Oh, polo 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 pol púlpúlpúlpúlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Pulo pulu pulu? ¿Pulo pulu? ¿Pulo pulu pulu? ¡Suscríbete al canal! 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 wow wow jajajajaja Polo, polo, polo Polo, polo, polo Action OUT Criss of colonies Or howwwww Polito, polo, polo, polo Polo, polo Theships in the shot I heard the era ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!